... Señoras y señores, muy buenas tardes. Nos encontramos en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para dar comienzo al acto en el que se hará entrega del diploma que distingue a la profesora Rosa Graciela Castañola de Fernández Mejide como doctora honoris causa de esta universidad mediante la resolución del Consejo Superior número 1730 del año 2022. También tenemos la entrega del diploma de doctor honoris causa para Daniel Marcelo Salvador bajo la resolución del Consejo Superior. Bajo la resolución número 1731 del año 2022. Preside este acto el decano de la Facultad de Derecho, profesor doctor Leandro Vergara y lo acompañan en el estrado los homenajeados, la profesora Rosa Graciela Castañola de Fernández Mejide, el doctor Daniel Marcelo Salvador, también está el decano de la Facultad de Psicología, el licenciado Jorge Villieri, el secretario general de la Universidad de Buenos Aires, doctor Juan Alfonsín y el profesor consulto adjunto de la Facultad de Derecho, el doctor Ricardo Gil Lavedra. Nos acompañan también el vicepresidente de la Corte Suprema, doctor Carlos Rosencrantz. Autoridades del Poder Judicial, autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoridades de la Universidad, docentes, estudiantes, no docentes e invitados especiales a quienes les agradecemos la presencia. Para dar comienzo al acto, leeremos unas palabras enviadas por el rector de la Universidad de Buenos Aires, el profesor doctor Ricardo Gelti. Por medio de estas palabras, quiero expresarles que, por motivos personales, me veo imposibilitado para estar presente hoy en el acto de investidura de la profesora Graciela Castañola de Fernández Mejide y del doctor Daniel Marcelo Salvador. Aún así, quisiera manifestar mis felicitaciones por este sentido y merecido homenaje a quienes tanto hicieron por el retorno democrático y por la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país. Este año, en que se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida, somos más conscientes que nunca de la responsabilidad que tenemos de educar en la inclusión, en la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos. Por ello, nada mejor que conocer y reconocer el trabajo de quienes supieron marcar el camino. Para nosotros, es un honor hacerles entrega de la distinción honorífica de más alta jerarquía que otorga la Universidad de Buenos Aires. Son ustedes más que merecedores. Felicitaciones y gracias. Gracias. A continuación, el decano de la Facultad de Derecho, el profesor doctor Leandro Vergara, pronunciará unas palabras para los homenajeados. Buenas tardes. Solamente, para dar la bienvenida y estar contento. Buenas tardes. Bueno, esto es un acto importante. Ustedes saben que, en mi caso, para un profesor universitario, el mayor elogio que se puede hacer de otro profesor universitario es, tal vez, convertir a la actividad en un adjetivo calificativo. Entonces, decirle a un profesor que es profesor, me parece que supera y condensa los mayores elogios. En el caso de la universidad, cuando tenemos la posibilidad de otorgar y, afortunadamente, de poder recibir, convertir en adjetivo calificatorio la posibilidad de dar, otorgar una distinción del doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, es para mí, creo, como actividad, el mayor de los elogios. Estoy seguro que para los homenajeados también sea para ellos convertir en adjetivo calificativo el recibir un honoris causa de nuestra Universidad de Buenos Aires. Así que, con esto doy la bienvenida y, bueno, seguimos con el acto. Muchas gracias. Seguidamente, escucharemos al doctor Ricardo Gil La Vedra, quien formulará el elogio académico a Rosa Graciela Castañola de Fernández Meijide. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación para hacer la laudatio de Graciela Fernández Meijide y a todos ustedes por la presencia. Desde ya, es para mí una responsabilidad y un honor pronunciar esta laudatio. Como ustedes saben bien, y lo ha destacado el decano, el título de doctor honoris causa es la distinción honorífica de más alta jerarquía que otorga la Universidad. Han accedido a ella las más prestigiosas personalidades del ámbito académico, científico, cultural, social o político. En reconocimiento a la excelencia y a los méritos sobresalientes de sus obras y sus trayectorias. Laudatio es la enumeración de los méritos y antecedentes de quien se ha beneficiado con tan alto reconocimiento. No es este el primero que recibe Graciela Fernández Meijide. Ha sido distinguida por la Orden de Mérito de Chile, de la República de Italia, Ciudadana Ilustre de la Ciudad, Conex de Platino y la Orden de Comandante Legión de Honor, la más alta distinción que otorga la República de Francia en homenaje a los derechos humanos. Debo decirles que conozco personalmente la homenajeada desde hace muchos años y no puedo estar más convencido de que se trata de un acto de justicia que en la Universidad de Buenos Aires proceda a la investidura de Graciela Fernández Meijide como doctor honoris causa de esta Casa de Altos Estudios. Es un acto honorífico, simbólico, pero de singular importancia para la vida de la comunidad universitaria. A través del otorgamiento de este título, la Universidad de Buenos Aires pone de manifiesto que la persona a quien reconoce en este acto representa y transmite los valores, ideales y principios que la propia universidad pretende difundir y defender. Las universidades, como casas de enseñanza superior, no se ocupan sólo de la adquisición de conocimientos científicos, sino también de difundir valores fundamentales que se vinculan con la dignidad del hombre y el respeto a los derechos humanos. Esta investidura significa la incorporación de Graciela al claustro de la universidad y su comunidad científica y académica. El reconocimiento que se le da, además, es una verdadera declaración de principios. Desde hoy, y gracias a vos, Graciela, esta universidad cuenta con un orgullo más, el de contarte entre sus filas y nutrirse, así con la fuerza inspiradora de tus convicciones y de tu entrega. Creo que todos aquí compartimos y admiramos el inclaudicable compromiso de Graciela Fernández Mijide por la defensa de los derechos humanos, el afianzamiento de la justicia y la consolidación de la democracia para nuestro país. Pero la aparición de Graciela en la escena pública no nace de un curso de vida normal, de un desarrollo de actividades gradual y progresivo. Nada de eso. Surge de la tragedia, de una tragedia espantosa, seguramente la peor que puede sufrir un padre o una madre. La madrugada del 23 de octubre de 1976, un grupo de cinco hombres de civil armados irrumpieron violentamente en su casa de la calle Virrey del Pino y secuestraron a su hijo Pablo, de apenas 17 años de edad, diciéndoles que se trataba de un procedimiento de rutina y que podía ir a buscar a su hijo a la mañana siguiente. Hasta ese momento, el matrimonio de Fernández Mijide y sus hijos vivían como cualquier familia de clase media, el arquitecto Graciela, profesora de francés. Desde ese día, nada se supo de la suerte de Pablo, que hasta hoy continúa desaparecido. Graciela y su familia atraviesan desde entonces la peor tortura a la que puede ser sometido un padre o una madre. No saber dónde está su hijo, no saber qué le pasó. Graciela fue obligada a convivir el resto de su vida con la impotencia, la angustia, la ausencia, la incertidumbre y el dolor infinito. ¿Cómo transcurre la vida con tanto dolor? Pero aquello, ese hecho, fue el disparador sobre el que se erigió una mujer notable, una mujer intachable, inquebrantable, extraordinaria. Graciela tuvo que aprender a callar lo que quería gritar a los cuatro vientos. La angustia y la impotencia, lejos de sumirla en el rencor, alimentaron la potencia arrolladora de sus convicciones y de su lucha. Su formación, su entrega, su enorme corazón impidió que Graciela se quedara en el papel de víctima para transformarse en un emblema argentino de la lucha por los derechos humanos. Sin alejarse nunca, pero nunca, del camino que marcan las reglas del Estado Constitucional de Derecho. Permítanme una cita de su libro La Historia Íntima de los Derechos Humanos que creo que la caracteriza. Dice Graciela, Pude superar el odio. Entendí que era un pésimo consejero, generador de venganza. Lo opuesto a la justicia y a la vigencia de las normas de una sociedad civilizada. El odio es hijo de la ley de la selva. La justicia es hija de los derechos de todos. El aslaudatio en este tipo de discursos suele hacerse un detalle pormenorizado de la trayectoria personal de los galardonados y no voy a ser la excepción. Porque la contribución de Graciela a la vida de nuestro país debería hacerse enrojar a cualquiera de benedizo o arribista que pretendiera apropiarse de manera descarada y canallesca de una lucha que no lucharon, de un dolor que no vivieron o de convicciones que no poseían, al menos cuando el terror asolaba este suelo. Graciela siempre puso en riesgo su vida. Se sumó a las organizaciones de derechos humanos que enfrentaban la dictadura. Fue una activa protagonista de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Desde allí, se dio a la tenaz y fe a la tarea de denunciar las graves violaciones contra la dignidad humana que se estaban cometiendo en el país. Su activa militancia en los momentos más duros de la dictadura no solo eran muestras de la idealía y el coraje que la caracterizan. La Asamblea Permanente le posibilitó destacarse en un ámbito donde convivían los más diversos actores políticos, intelectuales, sindicales y religiosos que denunciaban y recolectaban la violencia y el terror que imponía la dictadura. Lejos de amedrentarse, Graciela siguió adelante, incansable, sin cesar. En el libro que antes mencioné, La Historia Íntima de los Derechos Humanos, Graciela cuenta en detalle el nacimiento y evolución de los organismos de derechos humanos durante la dictadura. Sus diferentes puntos de vista, las tensiones internas, los encuentros y desencuentros. Su tarea en la Asamblea, en la clasificación de las denuncias y de la confección de un prolijo fichero fueron un antecedente de enorme importancia para la labor posterior de la CONADEP. Muchas veces la historia se va a ir banando de acontecimientos que, por obra del destino, se amalgaman en un momento determinado. Esa tarea de Graciela en la Asamblea fue clave años más tarde. El triunfo de Raúl Alfonsín en 1983 dio por tierra la pretensión de impunidad tramada por la autonomistía que impulsaron los militares con apoyo de ciertos sectores del acto político. El nuevo presidente de la democracia cumplió con su promesa electoral de llevar adelante el enjuiciamiento de los máximos responsables de los crímenes de la dictadura. Algo insólito e inédito en el país y en el mundo. El 15 de diciembre de 1983, Alfonsín dictó el famoso decreto 158 que ordenó someter a juicio sumario a las juntas militares que habían gobernado el país desde el 24 de marzo del 76. Paralelamente, dictó otro decreto, no menos famoso, el número 187 que creó la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con el objetivo de esclarecer, averiguar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Graciela fue la secretaria de denuncias de la CONADEP. Su labor se transformó en clave para recolectar la información necesaria para establecer la verdad. Allí llevó a Graciela todo el material que ya había recogido en la Asamblea Permanente. La enorme cantidad de denuncias y pruebas del horror que la CONADEP entregó al presidente Alfonsín en su informe del 20 de septiembre de 1984 que se transformó en el CEBRE nunca más. obra paradigmática que refleja descarnadamente el horror de los crímenes de la dictadura. La labor de la CONADEP fue sencillamente extraordinaria. En sólo nueve meses recogió una inmensa cantidad de testimonios que permitieron establecer la estructura metodológica de la salvaje represión. El agrupamiento de las víctimas por centro de detención fue un acierto que facilitó en gran medida el juzgamiento ulterior. Por cierto, ese informe permitió la selección de los casos paradigmáticos que escogió la Fiscalía de Trasera para la acusación de los excomandantes en el juicio de las juntas militares. En ese tiempo, Graciela publicó sus primeros libros, Cifras de la Guerra Sucia y Después de la Noche. Quizás pudo haberse sentido muy satisfecha con lo que había pasado con la justicia. En parte, fruto de su lucha y su perseverancia. Pero aún faltaba más. En la década del 90, cuando los esjuiciamientos se paralizaron, Graciela quiso seguir luchando, pero ahora desde la política, principalmente desde las filas del frepaso. Tuvo una destacadísima trayectoria en que la sociedad se reflejó en ella. Esto quedó evidenciado en numerosos y trascendentes cargos. miembro de la Convención Nacional Constituyente en 1994, diputada de la Nación en dos períodos, entre 1993 y 95 y de 1997 a 1999, senadora nacional entre 1995 y 1997, ministra de Desarrollo Social entre 1999 y 2001 y presidenta de la Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996. De su paso y frustraciones por la Alianza nos habló en otro libro, La Ilusión. Más recientemente, Graciela ha indagado con honestidad intelectual y valentía un tema tabú en la Argentina, la violencia política en los años 70, no solo en el país, sino también en Uruguay, Brasil y Chile. la idealización o la criminalización del fenómeno terrorista de aquellos años negros. Me impresionó mucho la réplica de Graciela a una frase, se llevaron los mejores. Graciela contesta, esto no es así, no sabemos si son los mejores, pero aún los peores no merecían ser asesinados en silencio. Seguramente el título de ese libro habla por sí solo. Eran humanos, no héroes. Graciela es profesora de francés de profesión, pero me atrevo a afirmar, sin temor a equivocarme, que sus mejores lecciones han sido las que nos ha dado sobre la vida, con su propia vida. Nos enseñó muchas cosas. Graciela nos enseñó la importancia de transformar el dolor más profundo en energía movilizadora. Nos enseñó que el camino de la democracia y la defensa de los derechos humanos no se construye sobre el resentimiento, sino sobre la verdad y la justicia, por intermedio del Estado de Derecho. Graciela nos enseñó que para andar ese camino es indispensable la tolerancia y el diálogo, con los que, aún teniendo matices circunstanciales, poseen como objetivo final el mismo denominador común que deseamos, la paz para nuestro pueblo, y la paz para nuestro pueblo. Graciela nos enseñó el valor que las instituciones de la democracia poseen para afianzar la justicia y consolidar la paz. En la inmensidad de su dolor y desesperación, emprendió la tarea de acumular datos en procura de la verdad, a producir la información necesaria para que luego viniera la justicia. Graciela nos enseñó, bueno, nos sigue enseñando el valor de la política. en tiempos donde las instituciones democráticas son despiadadamente puestas en jaque y erosionadas, Graciela nos recuerda la importancia del pluralismo, del diálogo democrático, de la búsqueda de consensos. Graciela nos interpela con su voz calma y su reflexión serena pero férrea. Sus ideas son una exhortación al sentido común, a la sensatez, a la conciliación y a la paz. Querida Graciela, tu historia y tu entrega son para esta universidad un motivo de profundo orgullo y reconocimiento. Tu lucha, tu ejemplo y tu prédica son una enseñanza para todos los argentinos y argentinas. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 A continuación, el secretario general y los becanos hacen entrega del título la medalla y la resolución que acredita Rosa Graciela Castañola de Fernández Mejide como doctora honoris causa de esta universidad. Aplausos. 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 Toma la palabra la doctora honoris causa Rosa Graciela Castañola de Fernández Mejide. Bueno, yo agradezco enormemente este honor. La verdad que es emocionante, es conmovedor. Y primero que nada, obviamente, a las autoridades de la casa que me han otorgado esta distinción. A la presencia de todos ustedes, a quienes no veo bien y lo siento por una fuerte maculopatía que tengo que me impide verlos. Me hubiera gustado ver cara por cara, pero sé que están acá porque comparten en buena medida lo que hicimos tanto Salvador como yo. Yo quiero poner un poquito en contexto el tema que también detalló Ricardo, quien le agradezco como amigo y ahora como presentador doblemente, que esté al lado mío. Bueno, la dictadura, y hace poco escribimos con mi hijo Martín un artículo que apareció en Clarín porque sobre todo a él le parecía que no se entendía suficientemente o que se había olvidado lo que significó lo que significó la última dictadura. La última dictadura no fue como los anteriores golpes del 30 al 76. El ejército a quien algún político o algún sector le golpeaba la puerta del cuartel y gobernaba mal, como siempre lo hacía un tiempo y después venía un gobierno democrático. Y después volvía a ser tumbado y amnistiado ese golpe sucesivamente. La última dictadura estuvo muy pensada de antemano en su metodología. Primero fueron las tres armas y todas las agencias de seguridad sometidas a su dirección. Pero además aprendieron en la escuelita de Panamá, aprendieron de los métodos de la OAS, que había luchado en contra de la liberación de Argelia. Y pensaron antes qué es lo que iba a ocurrir, cómo iba a ser el método. Y el método iba a ser mayoritariamente secuestro, tortura desde el primer minuto, le llamaban la tortura del minuto, para sacar más nombres y salir corriendo a buscar a otras personas y volver a preguntarles y torturarlos. Y en definitiva, después decidir en la clandestinidad si se lo eliminaba o no. La mayoría era eliminado. Los métodos, no tiene sentido hablarlos, pero eran eliminados. Eso no sólo garantizaba instalar el terror en las filas de los militantes, no sólo de los militantes que habían emprendido la lucha armada, sino también, de hecho, en quienes querían seguir haciendo política. Estaban proscriptos los partidos políticos. También sembraban el terror en la gente común, que algo intuía, pero no sabía cómo, pero tenía miedo. Y se cuidaba, tenía miedo. Esa lucha que hicieron les garantizaba a ellos la impunidad, desde luego. Los lugares de secuestro estuvieron determinados desde el comienzo. Tanto que muchas comisarías, que no tenían capacidad de retener al detenido, tenían un lugar que era sector especial. Así fuera un calabozo, de donde después el grupo de tarea sacaría al detenido. Todo eso era ignorado por la mayor parte de la sociedad. Todo eso tuvimos que reconstruirlo en lo que yo llamo el doble milagro. Nadie podía imaginar que se iba a poder investigar eso a fondo, que iba a haber una comisión que iba a hacer ese trabajo, y mucho menos que un día esa gente iba a ser sometida a un juicio, y a un juicio civil, aunque respetara el código de la justicia militar, en la forma. Eso no se podía soñar. Yo lo soñé. Cuando en el libro que cita, en uno de los libros que cita Ricardo, yo admito que yo los quería matar, pero obviamente no los iba a matar. Y el día que acepté que a Pablo lo habían matado, dije, yo los voy a meter presos. Y de ahí fue que me dediqué a investigar y acumular todo el material posible que nos llevara a ese lugar. Ahora, ¿eso iba a ser posible? Lo hizo posible la propia dictadura, cuando empezó a tener cierta demanda social, cuando empezó a tener que pagar la deuda contraída, intereses y capital, a los bancos centrales de Europa. Cuando Galtieri se dio cuenta de que iba perdiendo poder para alinear a la gente detrás, tomó Malvinas. Y Malvinas tiene para mí esa paradoja de que, por un lado, no puedo dejar de pensar en esos chicos que volvieron casi escondidos en todos los que murieron en esas islas y, además, contradictoriamente, lo que nos permitió recuperar la democracia. Dos candidatos sabían que tenían chances de ganar. Uno era Luder, el otro Alfonsín. Aún aquellos que votábamos por Alfonsín, no podíamos creer que no iba a ganar el peronismo. Era increíble que el peronismo pudiera perder. Sin embargo, y acá también no tengo como probarlo, pero tengo la convicción de que, sobre todo, en determinados lugares, como la provincia de Buenos Aires, hubo un voto ético peronista que votó por Alfonsín. Si no, no se sacaba la cantidad de votos que se sacaron en la provincia de Buenos Aires esa vez. Me consta porque esa provincia la pelé. Puesta las cosas así. Con los decretos que nombró recién Ricardo, y te olvidaste de uno. El juicio a los cabecillas de las guerrillas que estuvieron en el país. De hecho, Firmenich estuvo siete años preso. Uno se olvida de eso, porque fue juzgado también. Porque Interpol lo trajo de Río de Janeiro. O bueno, de Brasil, supongo que de Río. Lo cierto es que cuando gana Alfonsín y promete investigar y promete enjuiciar, los organismos de derechos humanos inmediatamente dijimos comisión bicameral. La verdad que ni siquiera sabíamos que era una comisión bicameral, pero alguien lo dijo y nosotros dijimos, sí, porque así los diputados pueden juzgar, etc. Alfonsín, con el consejo de Jaime Malamudlotti y de Nino, arma otra estrategia que es nombrar la comisión de notables. En principio, yo no iba a ingresar, estaban miembros de la asamblea muy importantes para nosotros, Monseñor de Nevares, obispo católico, el obispo emérito Gattinoni de la iglesia metodista, y Marshall Meyer, un rabino muy progresista. Los tres habían aceptado integrarla con ADEP. Visto eso, en lo personal decidí, hay que ayudarlos a que de esto salga lo mejor, porque es lo único que vamos a tener. Bueno, me incorporé unos días después y llevé toda la investigación chiquita que yo había hecho, y acá ocurre otro fenómeno. Se empiezan a presentar testigos que por esa porosidad, que vaya a saber por qué ocurrió en el sistema tan cerrado de persecución, habían sobrevivido a su estadía en algún centro clandestino. Y se presentó desde gente que había estado una hora a gente que había estado varios años, por las razones que fueran. Nadie preguntó, pero vinieron y dijeron, quiero dar testimonio, primero en la CONADEP, y después cuando se logró hacer el juicio, en el juicio. Muchos de ellos. Pero habiendo ingresado antes con nosotros en esos centros clandestinos, yo les puedo asegurar, a ver, mentiría si dijera, era lo más emocionante. En mi vida me pasaron demasiadas cosas como para decir cuál es la más emocionante o lo más conmovedora. Pero en todo caso, la que me producía mucha ansiedad era saber qué iban a hacer esa gente que iba a volver por su propia voluntad, habiendo dictado un plano, según lo que recordaban, que tomaba un arquitecto. Entrar con el arquitecto, entrar con el fotógrafo que llevábamos nosotros, a veces se tapaban los ojos para medir con pasos cómo llegar al lugar donde habían estado, porque adentro estaban tabicados. Ver rascar la pintura de un calabozo, de una cama de un calabozo en una comisaría, un muchacho desesperado, la pintura, hasta que gritó, acá están mis iniciales, estaban hechas en la pintura anterior. Prueba dicha, prueba comprobada. No se podía trasladar la emoción que se sentía en ese momento. Bueno, acá me honran, me honran como no lo hubiera esperado, por haber hecho lo que tenía que hacer, lo que me decía mi corazón que tenía que hacer. Yo sé que muchas veces cuando llegaba a casa yo me quebraba y me ponía a llorar, y que eso le dolió mucho a mis hijos, que me bancaron todo ese esfuerzo, y eran muy chicos. Martín tenía 15 años, Alejandra 18, Pablo 17, eran muy seguidos. y bancaron todo lo que hicimos, tanto Enrique como yo, con mucho coraje ellos también, y en la CONADEP al lado mío, investigando al lado mío. A todos ellos les agradezco. Yo creo que saqué fuerzas de cada uno de esos pedazos y del amor a Pablo. Hoy yo diría que aprendimos duramente lo que era el concepto de derechos humanos. y estoy convencida, y por eso reclamé por militares que habiendo llegado a la edad de que, como a cualquier detenido, podía ir a su casa a tener prisión domiciliaria, lo pedí, y no porque yo los quisiera ni los perdonara, ninguno pidió perdón, sino porque comprendí que en serio se instala y se respeta los derechos humanos cuando uno puede exigir que la justicia sea igual para la víctima que uno tiene al lado, como para el victimario. Bueno, he puesto en contexto lo que se hizo en esos seis meses más tres para hacer el testimonio nunca más, que es un testimonio duro de leer donde se le pidió a cada uno que intervino que no usara adjetivos, que describiera los hechos. Y así se hizo, y así es de duro leerlo. Nuevamente agradezco a esta casa, a las autoridades de esta casa, a todos ustedes por estar conmigo, a mi familia. Gracias. Aplausos. 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 A continuación, escuchamos al decano de la Facultad de Psicología, licenciado Jorge Viglieri, quien formulará el elogio académico a Daniel Marcelo Salvador. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor formar parte de este acto y poder hacer la laudatio de un militante político como Daniel Salvador, que desde muy joven ha mostrado un enorme compromiso por la democracia, por los derechos humanos, por el trabajo social y cívico. A menudo se naturaliza nuestra democracia, se la da por sentada. Se tienden a dar por consumadas conquistas como las libertades individuales o cosas simples como la libre circulación por el territorio. Pero si se recuerdan los años anteriores al advenimiento de la democracia en el país, el contraste no podría ser mayor. El contraste con los trágicos años que la precedieron es tan grande que hasta casi se podría decir que se trata de países distintos. La demacoracia contemporánea se abrió paso en el país tras cinco décadas de continuas interrupciones de la institucionalidad, tras una densa cadena de cercenamiento a las libertades individuales, de abstencionismos y proscripciones políticas. El último golpe militar, el más sangriento de nuestra historia, inauguró el 24 de marzo de 1976 un régimen que atropelló a las instituciones, incluidas las universidades y de persecución política a ciudadanos en general y a docentes y estudiantes en particular. Cruzando un umbral hasta entonces nunca visto en la Argentina de sistemática violación a los derechos humanos. Es importante destacar que en las campañas electorales de 1983 se ofrecían a nuestra sociedad dos propuestas políticas opuestas con relación a los derechos humanos. Una, que proponía convalidar la autoamnistía dictada por la dictadura y otra, la de Raúl Alfonsín, que proponía investigar y juzgar las violaciones a los derechos humanos a manos cometidas durante la dictadura militar. La sociedad brindó su apoyo al esclarecimiento de los hechos, dejando de lado la gran incertidumbre imperante de si el juzgamiento podía llevarse a cabo y cuánto tiempo el Estado de democracia podía perdurar para sostener las garantías necesarias para dicha investigación. En aquel contexto, un grupo de mujeres y hombres de profundas convicciones republicanas y democráticas emprendió un hecho fundante de reparación histórica, de memoria política y de construcción ciudadana. El juicio a la Junta significó un hecho trascendental en el mundo. Por primera vez en la historia, un poder civil y constitucional llevó al banquillo de los acusados al grupo de dictadores, actores intelectuales y perpetradores de la maquinaria de muerte que bañó de sangre al país. Por primera vez en la historia, un poder civil y constitucional, conforme a todas las garantías de un juicio justo, juzgó y condenó a un poder militar por sus hechos de muerte en dictadura. Pero ese acontecimiento de memoria y verdad sólo pudo solventarse sobre las pruebas que, durante otro proceso también inédito, llevó adelante la CONADEP. Los ciudadanos que integraron la CONADEP realizaron esta gran tarea en un contexto de alta incertidumbre y temor, donde abundaron las conspiraciones y amenazas a su seguridad. En aquel momento, una parte de la sociedad creía que no sería posible llevar a juicio a los responsables de la dictadura, llegando incluso a cuestionar también la continuidad de la democracia. El 20 de septiembre de 1984, el presidente de la CONADEP, Ernesto Sábato, le entregó al presidente Raúl Alfonsín el informe de la misma, que fue editado por Eudeva, la editorial de nuestra universidad y cuyo título es el famoso Nunca Más. El informe de la CONADEP y el juicio de la Junta son los pilares éticos y morales sobre los que se asienta nuestra democracia. El abogado Daniel Salvador, a quien hoy vamos a distinguir con el doctorado honoris causa de nuestra universidad, posee una enorme trayectoria política vinculada a la Unión Cívica Radical. Desde muy joven ha ocupado cargos de responsabilidad y con tan solo 30 años fue designado por el presidente Raúl Alfonsín como secretario de la CONADEP. Posteriormente fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional y provincial, senador bonaerense. Ejerció la presidencia del bloque de diputados radicales de la provincia. Escribió dos libros y fue distinguido con el premio Julio César Estrasera por el Honorable Senado de la Nación. Ha dedicado toda su vida a la defensa de la democracia y los derechos humanos que contribuyó a fundar. Para la psicología, los héroes son personas ordinarias cuya acción social es extraordinaria. Son los que de alguna manera pueden resistir el poder de la situación y actuar por motivos nobles. Sin duda los integrantes de la CONADEP fueron y son héroes. Sin reconocimiento no hay justicia. En ocasión de conmemorarse los 40 años de nuestra vida democrática en el país, se vuelve imperativo reconocer la labor de quienes con su lucha por el esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de la verdad, sentaron las bases e instituyeron los cimientos de la democracia en la Argentina. Por todo lo expuesto, es un honor y un orgullo para mí en este día y para toda nuestra universidad entregarle la distinción de doctor honoris causa de nuestra Universidad de Buenos Aires al doctor Marcelo Salvador. Gracias. 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 Escuchamos al doctor honoris causa Daniel Marcelo Salvador. Gracias. Bueno, quiero, por supuesto, agradecer a la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Realmente es un enorme honor que una de las universidades más prestigiosas del mundo nos pueda hacer un reconocimiento honorífico de esta característica. Nos llena el alma y, sinceramente, me siento en la extraordinaria obligación de, más allá de lo personal, de tener la absoluta certeza de que están íntimamente vinculados a estos 40 años de democracia que estamos transcurriendo. Democracia que tiene un origen en una gesta, una gesta excepcional, con una declaración, con una decisión, una decisión política que, como bien se dijo acá, en aquel tiempo parecía imposible. La decisión del presidente de todos los argentinos, Raúl Alfonsín, de que en esta oportunidad no era la vuelta a la democracia por un tiempo, como venía ocurriendo desde 1930, sino que el desafío de ese tiempo era democracia para siempre. Y en la democracia para siempre requería ser algo distinto y algo absolutamente valiente e impensado. Y era ni más ni menos que juzgar, que juzgar, investigar y siempre conforme al debido proceso se correspondía juzgar y en el ámbito de la justicia que se apliquen las sanciones que correspondían. Y realmente, para esa tarea, que en definitiva tenía dos pilares fundamentales, uno era toda la verdad, y a esos aspectos fue generada la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Una verdad que tenía no solamente que transmitir textualmente lo que allí había ocurrido, sino aparte que debía ser conocida, interpretada por el conjunto de la sociedad. Y esa fue básicamente la tarea, poder investigar, poder recoger pruebas, poder remover obstáculos, recorrer lo que posteriormente denominamos centros clandestinos de detención, la exhumación, la exhumación en tumbas CNN, cosas que estaban muy distantes de lo que cualquier ser humano podría imaginarse en la convivencia entre personas. Pero se pudo llevar a cabo con una tarea extraordinaria, por eso también hacemos extensivo esto a todos los que fueron integrantes de la Monadeu, que con Brasil hemos podido tener una tarea con un compromiso gigantesco, con la certeza de que estábamos haciendo algo importante y necesario. No sé si en aquel momento llegamos a tomar dimensión de lo que con el tiempo podía verdaderamente ser. Pero esa tarea de la Conradel logró una primera condena, que fue una condena moral. Que fue la sociedad argentina y el mundo, a partir de enterarse realmente de lo que había ocurrido en nuestro país, esa etapa sangrienta, donde se empezó a perder el miedo, donde empezamos, como bien se dijo en ese tiempo, más bien como una entrada a la vida y en ese sentido el mensaje de que se podía investigar a los poderosos realmente fue fundamental. Y el otro pilar que sustentaba esa democracia para siempre era la máxima justicia posible. Y la máxima justicia posible se llevó a cabo. El propio informe nunca más sirvió aparte como base procesal para la justicia. Y después, el enorme privilegio que tiene la democracia argentina de haber encontrado primero un hombre como Julio César Estrasena, de poder llevar adelante... Una salida realmente excepcional, excepcional, que siguió fortaleciendo ese tema de que ya no era la cuestión de un gobierno, de un partido, sino era el tema de todos los argentinos. Y después, finalmente, la justicia. Muchos de los jueces que actuaron hoy nos enorgullecen con su presencia en este recinto. Para ello pido también un fuerte abrazo. Y por último,... Y la justicia que nos informa esa afecha que nos permite transitar en 40 años y 40 años de democracia. Y aunque parezca un gran contrasentido, una democracia que todos sabemos, las enormes deudas que hay, las preocupaciones que generan desde distintos aspectos, sociales, económicos, culturales, pero desde el punto de vista institucional es un país que está absolutamente asentado en sus instituciones, en su democracia, donde cada dos o cada cuatro años los ciudadanos tenemos la posibilidad de elegir y es una democracia que está plena, obviamente con gigantescos desafíos por el futuro. Así que a medida que pasan los años, a medida que se sufren las dificultades y a medida que seguimos conviviendo en democracia, sin ningún tipo de dudas uno siente esa enorme, enorme satisfacción de haber cumplido aunque sea aportando un granito de arena a una tarea tan trascendente. Desde mi parte agradezco, por supuesto, enormemente esta distinción. Yo tengo un agradecimiento interno a la convocatoria que en su momento me hizo el doctor Alconcín para poder ser parte de todo este extraordinario logro, a todos los que integraron y fueron miembros de los miembros de la comisión y hoy en día con Graciela poder tener la absoluta tranquilidad que aquel objetivo de verdad y justicia en aquel tiempo se cumplió y hoy son las bases sólidas para una democracia que perdonan. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los presidentes. Gracias. 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 De esta manera damos por finalizado el acto. Agradecemos a todos su presencia. Tengan muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.